Profesor, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Me escuchamos? Perfecto, lo escucho perfecto. Bueno, primero para comenzar queríamos saber su análisis de este empate, un triunfo, perdón, un empate, un punto, perdón, que le cuesta mucho a Everton conseguir siempre puntos en San Carlos de Apoquindo. ¿Cómo analiza este empate? Bueno, positivo por el esfuerzo de los chicos, la verdad que hemos hecho un partido para mí en cómo nos defendimos, en cómo cada vez que recuperamos las pelotas tratábamos de salir rápido, que es algo que habíamos preparado. Y bueno, el gol de Matías al inicio dio tranquilidad, pero es cierto también que después llegó el empate de pocos minutos de la Católica y bueno, se abrió de nuevo el partido. Me parece que en el segundo tiempo y con los cambios es como que nos acomodamos un poco cuando entró Álvaro y entró Saavedra. Y bueno, después era un golpe por golpe, nosotros tratábamos de sostener en mitad de cancha y bueno, las veces que tuvimos me parece que faltó el último pase o tomar mejores decisiones como para llegar al segundo gol, pero sabíamos también que la Católica estaba presionándonos muy arriba. y bueno, era un partido que terminó en empate, pero podía haber un ganador, así que una lástima que ese ganador no fuimos nosotros. Roberto, bajo lo que está analizando, ¿qué fue lo que buscó más allá quizás de que Católica se estaba viniendo encima, de que el equipo local iba a buscar el triunfo? ¿Qué es lo que buscó con el ingreso de Saavedra y la salida de Moya, la salida de Rivera, que Rivera era el hombre principalmente que estaba a cargo del quite? ¿Qué fue lo que buscó justamente con la salida de Rivera y con el ingreso de Saavedra? Tener la pelota, porque en el primer tiempo nos costó, la recuperábamos y la perdimos muy rápido, y eso producía una sensación de que no estaba dominando el partido la Católica. Más allá que en el primer tiempo no tuvieron tantas acciones, más allá del empate, ¿no? Buscamos eso, un jugador, dos jugadores frescos, que nos permita mantener un equilibrio metido de cancha, pero sí manejar la pelota. Y en ese aspecto me parece que Álvaro nos dio ese quite y esa frescura, y bueno, Saavedra también se posicionó muy bien e hizo jugar el equipo. Roberto, por último, ¿cómo va a ser la planificación del equipo estos días? Hay varios días sin fútbol, vienen hasta para el campeonato, para poner el torneo al día. ¿Cómo va a ser la planificación? ¿Va a continuar entrenando con normalidad? ¿Los chicos van a tener descanso? Sí, sí van a tener dos días de descansos, y a partir de ahí vamos a empezar a planificar, o ya la planificamos, pero bueno. Todavía no sabemos la fecha exacta, si va a ser el 4, el 5, el 6, que vamos a volver a jugar contra Palestino. Así que la planificación es eso, tratar de recuperar los jugadores que hoy no están con nosotros, que son varios y son importantes, y bueno, a partir de ahí mirar lo que queda en los últimos tres partidos, donde bueno, nos jugamos mucho en todo aspecto, mirando para arriba y mirando un poco también para abajo. Perfecto, Roberto, buenas noches, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Diego. Ahora le damos la palabra a Nicolás Arancidia, de la estrella de Valparaíso. Hola, Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Acá estamos, bien. Qué bueno. Roberto, lo primero que me gustaría preguntarle es, bueno, sin duda que conseguir un empate frente al líder del torneo, y sobre todo jugando en condición de visita, es algo valioso, pero dado el trámite del encuentro, ¿cree usted que Ayrton por ahí pudo haber conseguido un poquito más? Y siempre uno piensa que se puede lograr algo más. A mí me parece que en el primer tiempo lo sufrimos más el partido, porque no recuperábamos la pelota y la perdíamos muy fácil. No pudimos sostener ese gol de ventaja que logramos al inicio. Y en el segundo tiempo me parece lo que nos faltó es, bueno, las pocas ocasiones que tuvimos, aquellas que tuvimos no pudimos elegir bien. Cuando digo elegir bien, elegir a aquel jugador libre, que nos podía permitir ganar el partido. Pero considerado y viendo un poco el partido, me parece que el empate yo lo tomo como algo justo, más allá que queríamos ganar, está claro. Roberto, sabido es que el objetivo del club es conseguir un cupo a torneos internacionales para la próxima temporada. ¿Cree usted que por cómo han jugado los últimos encuentros, más allá de los buenos resultados, casi hubo una victoria y este empate, ¿considera usted que este es el camino para conseguir ese objetivo? Disculpame, de las copas, y después no te escuché, porque estaba abajo, ahora te escucho bien. Decime la pregunta, por favor. Sí, me preguntaba que sabido que es el objetivo de clasificar las copas, y a raíz de aquello, si cree usted que por el juego mostrado, sobre todo en los últimos dos partidos, si cree que este es el camino para alcanzar ese objetivo. El camino es que es sumar, sumar de a tres si se puede, que es lo que te va a permitir avanzar en la tabla. Y bueno, este empate lo tenemos que, va a servir o menos lo que vamos a hacer el próximo partido, cuando volvamos a jugar. Pero la idea es esa, es volver a poder sumar de a tres, de local. No es fácil siempre sumar de a tres, pero bueno, es la intención. Si eso ocurriese, en el momento que juguemos el próximo partido, este punto es muy valioso y muy importante. Perfecto, Roberto. Y con esto termino yo, por lo menos. Se le vienen aproximadamente dos semanas sin partidos oficiales. Aquellas dos semanas, me imagino que más allá de que usted ya dijo, que va a tomar un par de días de descanso, y que me imagino que sin duda van a servir para recuperar a los jugadores que han tenido mayor carga física. Me imagino que también van a servir mucho para poder trabajar también en su idea, porque desde que llegó le han tocado muchos partidos seguidos, y me imagino que no ha sido demasiado el tiempo que ha tenido para poder emprender una idea de juego. Sí, van a ser dos días libres para que después encaremos los otros 14 días que quedan para los partidos. Así que esa es la idea, recuperar a aquellos que hoy no están en condiciones o no están disponibles. Bueno, hacer algún retoque y sí, vamos a tener más tiempo de trabajo. Así que esto nos va a permitir tratar de acomodar algunas cosas que hoy estamos muy justos. Hoy estamos, si ve los cambios, hoy nos cuesta. Estamos cambiando los chicos y nos está costando ese recambio que nos permita un partido como hoy poder ganar. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias, Nicolás. Ahora le damos la palabra a Luis Cabrera, del Mercurio de Valparaíso. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Roberto, quería preguntarle si, de acuerdo a la planificación, o digamos a los diagnósticos que le ha entregado el cuerpo médico, va a poder recuperar a algunos jugadores después de este mini receso que va a tener mientras los otros equipos se ponen al día. ¿Qué pasa con Menéndez? ¿Qué pasa con Paul en particular? No sé si hay alguno más que se me esté escapando que se pueda recuperar. Esa es la idea, tratar de que ellos puedan volver al grupo lo antes posible como para poder estar disponible. Y bueno, después, cuando uno viene de una lesión, lleva un tiempo también como para ponerse en condiciones, no es simplemente volver y ya está. Así que vamos a tratar de, en estas dos semanas, de que ellos puedan ponerse de la mejor manera y tenerlos a disposición para el próximo encuentro. Esa es la idea y por eso vamos a trabajar sobre eso. Después, bueno, hay unos muchachos que vienen jugando todos los partidos también que les viene bien trabajar y eso es lo que vamos a hacer en este receso. Roberto, hay una discusión quizá futbolística respecto a qué es mejor. Si es mejor recuperarse, estar con un poco más de descanso o venir con ritmo futbolístico. ¿Cómo ve usted, en el caso de Everton, estos días en que no van a tener partido, considerando que otros equipos sí van a venir jugando con alta intensidad durante estas dos semanas? Mirá, jugar cada tres o cuatro días es bueno porque vos, tú, tu práctica o tu entrenamiento es el partido. Pero también los golpes, las lesiones, las contracturas, todas esas cosas no se van en tres días. Y por eso me parece que trabajar en seis entrenamientos, jugar, descansar, hacer seis entrenamientos y jugar, yo creo que eso tendría que tener ventaja. Vamos a ver, en el fútbol todo es posible, pero la idea de poder recuperar a los que hoy no están con nosotros, que no están disponibles, más a los jugadores que vienen jugando, darle un poco de descanso y volver a ponerlo en última forma, eso creo que nos va a ayudar a poder enfrentar los últimos tres partidos de la mejor manera. Y la última de mi parte, Roberto, mirando la tabla de posiciones hoy en día, la posición en que está Everton, y lo que viene, digamos, no solamente para ustedes, sino que también para los otros equipos que están atrasados, qué sé yo, hay muchos que están con partidos pendientes. Es difícil, yo sé, yo sé que es difícil proyectarse, pero ¿cuál cree usted que debiera ser el objetivo de Everton en los tres partidos que quedan? Sí, coincido con vos, que algunos vamos a tener que esperar el día 4 para saber en qué posición quedamos, y a partir de ahí, a dónde vamos a apuntar. Quedan 9 puntos, para nosotros son válidos los 9 puntos, después hay que buscarlos, hay que lograrlo, hay que ganarlo, pero bueno, nosotros hoy ya, más allá de dos días de descanso, vamos a poner la cabeza en que el día 4, 5, cuando nos toque jugar, llegar de la mejor manera, y como hacemos siempre, prepararnos para ir a buscarle esos tres puntos que son tan valiosos. Muchas gracias, Roberto, que tenga un buen retorno. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis, y la última pregunta la envía nuestro colega Gonzalo Hermosilla, profesor, y dice, buenas noches, Roberto, ya está teniendo una identidad de juego el equipo ruletero, desde que usted tomó el mando de este equipo. ¿Hoy por dónde pasó el pasar del buen juego del equipo, ya que en el primer tiempo podría haber sido un 2-1 para Everton, ya que tuvieron muchas contras? ¿Qué faltó para iniquitar este resultado para obtener los tres puntos? No, a ver, para mí hubo un partido que nosotros dominamos más que hoy, o tuvimos más la pelota. Hoy era un partido para sostener, salir, y creo que en el primer tiempo lo hicimos bien. Nos faltó esa tranquilidad de encontrar el espacio y el hombre libre, que por momento lo tuvimos, no lo aprovechamos, y bueno, pero pasa, porque cuando vos tenés que recorrer 50 metros después de haber presionado o quitado la pelota, no es tan fácil como cuando vos manejás la pelota.